Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Cruz de Guía. Mientras preparamos en estos días de cuaresma para conmemorar los misterios de nuestra fe, seguimos aquí en su televisión en Onda Cádiz, rememorando y reviviendo momentos hondos, momentos profundos de la Semana Santa Gaditana del pasado año 2014. Hoy comenzamos reviviendo el hermosísimo Lunes Santo, ahí es nada. En primer lugar, vamos a recordar cómo Jesús, en su prendimiento, bajaba por la calle de Arquitecto de Acero, tras haber realizado su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Y después vamos a revivir, vamos a emocionarnos nuevamente con Nuestra Señora, como iba paseando su amargura por la Plaza del Palillero. Nuestra Señora 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 ¡Gracias! 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 No puede haber amargura más bella, amargura más bonita, paseando por las calles de nuestra tierra, por las calles gaditana. Ahora vamos a contemplar la soleada tarde del Miércoles Santo, que cada año nos depara una hermosa estampa, la del Cristo, de las aguas, el instante en el que accedía a la Santa Iglesia Catedral. Y no se detengan ahí porque continuamos recordando momentos intensos de la Semana Santa gaditana. Como cada Jueves Santo, desde Puertas de Tierra, desde San Severiano, revivimos un momento bellísimo, ese en el que se adentra en la carrera oficial el Señor de la oración en el huerto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.